La Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya Pacunam se enfoca en facilitar la investigación científica y arqueológica para impulsar el desarrollo sostenible del país. Esto lo hacen con la ayuda de equipos de arqueólogos nacionales e internacionales. Los equipos trabajan por temporada, es importante que se sepa que la temporada arqueológica es una temporada en el año, es cuando ellos pueden proseguir con su investigación arqueológica y después procesan los datos, los publican y ya todos podemos saber estos grandiosos descubrimientos de la civilización humana. El último hallazgo de Pacunam se encontró en Huacá, que significa lugar acuoso de 100 pies y que está ubicado en el departamento de Petén. Dentro de este tesoro arqueológico, encontraron unas figurillas que dan ideas acerca de la realeza de los mayas en el periodo preclásico. En especial, el conjunto de figurillas que se fue encontrado en la tumba 39, en el entierro 39, que tiene un conjunto de figurillas sumamente especiales. Estas provienen del sitio arqueológico, el Perú, conocido como el Perú, pero que su nombre real es Huacá. Entonces, ese es uno de los últimos hallazgos tal vez más importantes. Odilia Elías, experta en el tema de la civilización maya y trabajadora del Museo de Arqueología y Etnología, destacó la presencia femenina entre las figurillas de la Corte Real Maya. Podemos ver al centro tanto al rey, a la reina, y también aparecen mujeres, vemos la presencia también de mujeres en esta corte. Así también podemos ver los colores, los detalles que aparecen en cada una de las figurillas. Esta es una colección de figurillas, entonces, donde podemos ver incluso una representación de enanos, que se le pueden llamar boxeadores o luchadores. Entonces, ¿verdad? Aparece también algo curioso en la parte central, en donde podemos ver también a un venado. Algunos que nos visitan nos mencionan que podría ser como un canguro, pero realmente es el detalle de un venado que aparece ahí, que podría mencionarse que es como un espíritu compañero. Los hallazgos de Pacunam y otros arqueólogos en Huacá están resguardados en el Museo de Arqueología y Etnología guatemalteco. Odilia Elías nos cuenta las piezas que componen este tesoro maya. La exposición está contemplada por aproximadamente 90 piezas, entre las cuales destacan platos, vasos y joyería. Podemos encontrar piezas del periodo clásico maya, que estamos hablando aproximadamente del año 900 al 250 después de Cristo. Y algo bien interesante es ver cómo podemos, a través de estas obras de arte de los mayas, podemos apreciar ese conocimiento y ese desarrollo que ellos tuvieron, ¿verdad? El alcance que tuvieron para poder manifestar sus ideas, su poder, su cosmovisión. Para propiciar el desarrollo sostenible en Guatemala con estos hallazgos, Claudia Rosales considera que debemos conocer primero la cultura maya para apreciarla y luego explotarla en el mundo entero. Apreciándola es como nosotros también podemos compartirla con el mundo. Entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible podemos hablar de oportunidades que pueden venir desde aspectos culturales como es la civilización maya. Usted puede desarrollar algunas actividades productivas relacionadas con ello, ¿verdad? Desde el ecoturismo, desde el turismo cultural, visitas a los sitios, nuevos museos. Fundaciones como Pacunam se dedican a fomentar el conocimiento de la civilización maya y su legado en los guatemaltecos. Solo conociendo nuestras raíces podremos valorar más a nuestro país y sacarlo adelante. Ana Lucía Mazariegos, Noticieros de Canal Antiguo.